un saludo estimados hermanos mi nombre es jose montoya en regla de ocha oaife y en palomonte o mayombe bastante largo esta es la parte 2 hablando sobre los sacrificios de animales en las prácticas yurubas yuantú o de descendencia africana traídas a la américa por los esclavos africanos bueno ya de una parte 1 que es muy importante tiene que comenzar desde el principio para poder entender esto por ahí se escriben muchas anécdotas de illalochas y babalochas los bateros a babalajos y etc 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 claro está recordemos que el papel aguanta cualquier cosa y hoy en día hay que decir no solamente el papel la computadora aguanta cualquier cosa y las redes sociales también incluso se han convertido hasta la forma más perfecta de distorsionarlo todo porque nuestras prácticas ya estaban bastante bastante deterioradas pero después de la invención de las redes sociales pues las acabaron de whatsapp y yo recuerdo antes de que hubiera internet aquí en el sur de la florida o en la florida o en estados unidos que lo único que nosotros conocíamos o se conocía era lo que se escuchaba de boca en boca y aquellos horribles textos que se vendían en las botánicas en libros de fulanito de menganejo y de sutané inventos de todos tipos y yo fui observando durante los años ya voy para 43 años aquí en la florida o sea en los estados unidos y fui observando como se iban inventando inventando e inventando esos libros esos textos esas historietas y todas esas cosas que salen por ahí por el internet hablan de fulanita o de menganejo una yalocha o un olocha de ancestral y ponen una historia ahí y la mayoría de esas personas que escriben escriben basado en lo que leyeron o escucharon a lo mejor decir de alguien estudiando y esas cosas yo les voy ahora a hacer una historia real de que fue lo que yo escuché y yo aprendí tuve esa suerte independientemente a las revelaciones de los espíritus superiores que me asisten en el poblado del cotorro en la Habana, Cuba en un barriecito le decían lotería y para los que son del cotorro saben dónde está situada la lotería vivía una yalocha muy popular que no sé no la he escuchado hablar de ella por ningún lugar y se llamaba Ascensión Marrero o mi olorum de la única persona que yo escuché hablar de Ascensión Marrero fue un babalao que le decían Pancho el hilero que vivía en el Águila Tuey y yo lo vi acá en Miami y nos sentamos a conversar de las cosas de Cuba ya él está fallecido va ahí en tono tiene un hijo por ahí que le dicen Panchito o algo de eso que es babalao también se dice babalao y yo lo conocía como es lógico de ahí el cotorro tenemos nuestras anécdotas Panchito y yo babalao Panchito y yo Panchito debe de acordarse de la famosa bronca mía en el Alibán una bronca espantosa que se armó allí pero bueno ese no es el asunto de esto se trata de aclarar la verdad lo que yo conocí lo que yo escuché de los ancestros y aquí las personas hablan y dicen de los secretos y dicen no quieren revelar los secretos los mayores no quieren revelar los secretos bueno mire esta es la noche Ascensión Marrero o Mio Lorum que yo vivía metido ahí en la casa de ella todo el tiempo resultó que yo siempre estaba metido ahí porque yo vivía ahí en el reparto de lotería cuando era un niño subí viviendo allí varios años y yo vivía al lado de ella primero viví en un callejón que había al lado de la casa de ella donde había varias casuchas ahí y ella era una negra conga o sea pichona de conga hablaba como los congos no hablaba como nosotros ella hablaba de vivir como los congos y Ascensión era un yemayá y aparte de que era un yemayá era palera estaba jurado en palo y todas esas cosas entonces Ascensión Marrero murió en el año 1968 y si mal no recuerdo estaba por entre dos 102 o 104 años cuando ella falleció y tenía como no sé como 98 o 100 años de 8 fue coronada de niña de muchachona de bebita prácticamente y Ascensión yo la escuchaba hablar a pesar de que ella decía que yo era muy maldito y a cada rato Ascensión me caía atrás con un ramo de eso de un vuelto de Escoba Magda con una cinta roja y me empezaba el gajazo y ella decía que era para quitarle para quitarme lo de Abicú decía y yo no sé por qué me decía Abicú y ella decía quitarle lo de Abicú a este hijo de Shangó y yo no sé por qué ella me decía a mí que me quería quitarle los Abicú porque yo tenía otros hermanos lo entiendes que el Abicú es el que no deja que nazcan hijos nuevos pero bueno ella sabrá o no sabrá por qué lo habrá dicho son tantos los secretos que tenían estos ancestros que tenemos que de verdad investigarlo aunque yo sé por qué ella decía eso pero todavía haciendo su historia y como cuando yo era un niño y yo sabrá bueno y yo siempre estaba ahí en su casa porque ella tenía una buena posición ya en esa época y antes de la revolución claro porque ella fue la esposa del embajador de Jamaica o era la esposa del embajador de Jamaica que falleció y que no sé cuándo pero de más tenía su buena posición entonces Ascensión me daba siempre mi comida y como nosotros éramos una familia tan pobre y damos el tan hambre y ella tenía abundancia de todo pues Ascensión Marrero yo comía casi todos los días entonces ella quería mucho lo adoptó como si fuera un hijo a un primo hermano de mi mamá que él era un peluquero muy famoso en el cotorro que le decían Ramirito el peluquero la gente del cotorro de aquella época y hasta que Ramirito se fue en el año 1980 del cotorro pero antes del 80 quien no iba a atenderse con Ramirito el peluquero era un ícono en el cotorro Ramirito vivía en casa de Ascensión era como su hijo él era gay era gay todo el mundo lo sabía en el cotorro y por lo tanto era un primo mío porque era primo hermano de mi madre y tenía hecho tenía coronado Oshun tenía coronado Oshun pero él no era tan practicante ni tan creyente ni nada de eso él no no estaba en eso a pesar de que Ascensión era muy activa en la religiosidad y ahora saquemos cálculo porque ella fue esclava se murió en el año 1968 si y la esclavitud se terminó creo que fue en el 1902 algo de eso en Cuba cuando bueno la independencia y la cosa y la jugada si usted le quita de 1902 68 estamos hablando 64 años y si ella murió con 104 significa que de 1902 hacia abajo póngale 40 al usted situarle esos 40 años en 1902 estamos hablando de una diferencia de hasta el 1902 de 38 años del siglo pasado del 1800 por lo tanto Ascensión Marrero tuvo que haber nacido en el 1870 bueno por ahí era esclava porque nació de esclavos mira yo tuve la suerte de estar directamente ligado a lo que es mi heredad a una ex esclava por lo tanto yo a veces le preguntaba cosas a Ascensión a mamita a ella le decían mamita aparte de los otros que yo conociera pero le preguntaba y entonces en una ocasión como yo estaba iniciado tenía todo yo podía estar metido un de fuera un de sea aunque yo estaba iniciado pero estaba un jodedor cuando era chiquito que a veces no me querían en ningún lugar porque lo que se hacía era perturbar yo le dije un día a Ascensión cuando es que tú vas a matar animales y cosas de esas para yo comer pollo y me dijo oye lo que te voy a decir porque hablaba así como una conga para tú comer pollo tú no tienes que matar animales a los santos aquí es donde está la jugada ahora sí cosa está buena ahora sí y yo le digo bueno y cómo es que ustedes hacen esa brujería esos virongos les decía yo porque como mis familias eran orientales y yo me quería en la van de abrir los ojos pero yo oía a la familia mía que le decían a los santeros patiblanco y le decían menos mi abuela que es la que está involucrada en mi fe y todo eso que eran era íntima mía mamita y entonces que si patiblanco que bilonguero que no sé y entonces yo como ustedes van a hacer esos bilongos y esas cosas que se yo ustedes matan chivos y matan esto y matan aquello cállate muchacho que todo lo que está hablando es basura eso no se está diciendo me decía y entonces me dijo mira ven acá siéntete ahí y fue y me trajo una posta de pollo un muslo un contramurle y me dijo mientras tú te comes eso tú me tienes que escuchar si no no te doy la posta de pollo te me doy el chantaje y con la canina que yo tenía yo dije yo aguanto la troja que me quiera sonar pero esto iba a romper otro peatro que se sabe yo me lo voy a sonar y me empezó a decir pero soy yo soy una esponja recogiendo desde que abrí los ojos yo me acuerdo de cosas que son increíbles sin embargo no me acuerdo de los nombres de la gente se me olvidan para que ustedes ese es un defecto que tengo sin embargo me acuerdo de cosas increíbles vaya que nadie sabe como que yo me puedo acordar eso de cuando era vedito entonces ella me dijo a mi estas palabras si tu le das animales a los orichas es simple y llanamente así yo digo simple y llanamente porque a mi se me pegó porque se lo oí mucho a mamita decir siempre decía simple y llanamente y yo cuando hablo de religión sueno esa palabrita constantemente simple y llanamente simple y llanamente se trata de justificar lo que tu estas haciendo para que tu te puedas comer esa posta de pollo y eso porque porque los orichas no tienen necesidad de comer sangre para poder ayudarte para poder ampararte para poderte guiar porque ningún espíritu ningún espíritu necesita sangre para poderte ayudar ahí lo dejé porque ya de ahí para adelante pues mira ya yo no entendía más nada no entendía ni que lo que ella me estaba diciendo a mí lo que me interesaba era comerme la posta de pollo y no me interesaba con todo que estaba iniciado yo no me interesaba si los orichas comían o no comían a mí lo que me interesaba era que hicieran esa liturgia porque en esa liturgia había abundancia de comida es así o no así mire todo lo que se tragan o se comen el día que se hace santo a una persona no voy a decir la palabra que decimos porque youtube y toda esta gente cuando dices hay una palabrita que tú dices ahí que empiezan entonces a sacarte un cartel para que la gente decidan si quieren verlo o no quieren ver hay que aprender hasta esto aquí para que sepan bueno eso es tercero que a mí no me interesaba y yo andaba metido en todos esos líos y bueno hay plantas y que se yo entonces había ya yo tuve más o menos ya contacto con otras personas religiosas ya más mayorcito cuando tenía 10, 11, 12 años como por ejemplo con José Antonio el Cojo que vivía por allá por Parra que era Parra o la Viva por un lado eso por allá y él era el director de de una galería de arte allí en la calle se me olvidó hasta la calle de La Habana este Galeano creo que era ahí no el Prado en el Prado una de esas galerías de arte que había ahí él era cantante le decían José Antonio el Cojo el cantante él era los bateros era hijo de Corina de Corina la famosa Corina de allá de Cotorro y yo le preguntaba me colaba allá en casa de Corina y le preguntaba a la gente estuve estrechamente ligado con este con Massimiliano Hordao Baggi Min ¿Cómo? ¿Hablaba cómo lo congo? Revolucionario era un los bateros revolucionario muy un bajo a Raúl Camilo el Cheto a esa gente no a Raúl no porque Raúl estaba vivo pero bueno sí mira pasó un incidente que él mencionaba a revolucionarios vivos y muertos que decían que era ciencia colada por lesbina y por lesbial así que funciona ¿y qué le va a decir algo a Nano? porque Nano me condenó a mí por una parte en el año 1976 si fue en el 75 76 por ahí cuando a mí me estaban dando el cuchillo me molesté con él porque era muy prepotente y me hizo algo que a mí no me gustó y ahí mismo plantado en la ceremonia entonces le dije 40 cosas no le pasé con él y ahí ya te sabes yo era una persona bien problemática cuando era joven y lo ofendí bien duro y entonces me condenó a que yo no podía estar más nunca en la vida donde él estuviera ese es un batero famoso Maximiliano y así era porque cuando yo llegaba a un lugar que estaban haciendo asentando santo no voy a decir ya te sabes lo de arriba porque si no entonces pone una jodera aquí y ya todo el mundo sabía me decían oseíto a mí me decían el zurdo ahí en el cotor entonces me decían el zurdo el nano está ahí y ya yo me tenía que ir yo no podía entrar ahí ese es el respeto que existía y yo que era problemático de verdad jamás en la vida me plantaba ahí a boconiar ni a decir cosas ni me a complejarme ni nada sino que simplemente me iba porque yo era muy respetuoso de los mayores eso fue cuando comencé a tomar conciencia de esto porque yo no creía en esto nada de esto hasta 17, 18 años fue cuando comencé realmente a coger la fe y ya los 19 años yo estaba coronando y jurando y haciendo de todo en el cotorro en lotería media antillana cero unido era a hejado mío que lo juré allá en el cotorro casi todos los madrugas eran a hejado mío los madrugas de Andilé no las nuevas generaciones vamos hablando de los 80 para atrás hubo moras bueno a ver no sé una tonga ahí todos los cuellos todas esas familias y por ahí para allá jura 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 cuando yo me fui en el año 1980 tenía 400 y pico de hejado jura 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 ya entre cotorro la habana guine madruga allá en madruga también los como se llama ahora se me olvidó los nombres este carballo apellido carballo hay algo que yo tenía que eran carballo apellido y entonces bien tengo que hablarles de esto y les tengo que decir todo esto para que ustedes entiendan porque las cosas que son innecesarias en nuestras prácticas y que se han convertido en un negocio en un negocio señores para vivir lucrar con ellos ya en la primera parte hablamos de que es lo que significa los sacrificios de animales en la regla de ocha y que clase de negocio hay de cuantas personas se benefician de eso y yo lo siento y mira no lo siento nada porque yo llevo muchos años ya luchando por la institucionalización de estas religiones y porque nos unamos y convertamos esto en un credo respetuoso para evitar que los farsantes estén acabando con esta religión tanto los farsantes que son iniciados de verdad como los farsantes que no son iniciados de verdad y los que han aprovechado las leyes de los Estados Unidos del libre abredido o sea lo que es los derechos constitucionales que usted practica la religión que usted quiera y usted incluso ahora puede decir que usted es santero que usted está iniciado que usted es palero que usted todo eso aunque usted no lo esté abre un ministerio lo registra así una iglesia y a usted aquí nadie le puede decir nadie nada ni la ley ni usted puede ir a acusar a alguien en una fiscalía y decir ese es un farsante que es mentiroso él no te ha jurado nada porque la fiscalía le dice a nosotros no nos importa eso en cuestión de religión nosotros no nos metemos mientras que no se trate de un crimen pero esos problemistas son asuntos de ustedes entonces todo esto se ha tratado de toda la vida de evitarse y de uno tener un lugar como estebanistas.com que ya está ahí creado para evitar esto y para poner a poder empezar a señalar las cosas que es tienen que ver de verdad con esta religión y quiénes son los faltantes o no lo son en nuestras prácticas bien antiguamente los congos los africanos los que eran en Cuba esos que usted dice que eran la ciencia y eran los bárbaros en conocimientos de esto y que eran los que tenían el H y que eran los que los resolvían todos puse la lógica que eran los que los resolvían todos eran los bárbaros en estas prácticas ¿verdad? y sin embargo eran esclavos que ironía ¿verdad? una persona le tiene poderes mayombe poderes de espalos poderes de hojas y todo eso y era un esclavo que lo azotaban tenían que ir a cortar caña le aventaban a palo lo ponían en los cepos y acababan con ello y porque los hojas y las deidades y los espungos no los salvaban de eso ¿usted me lo puede decir? ¿usted me lo puede decir? voy a acabar con un toro metiloso esto se lo dije no me provoquen que yo tengo para componer y descomponer miren yo siempre digo y mi nombre es Pablo es larguísimo le voy a decir un pedacito de él ¿eh? yo soy siete rayos siete y media compone y descompone doy siete la tiro arriba de la mesa me quedo con la media y gano y esa es parte de ese pedacito de mi nombre que es larguísimo precisamente me lo calificó y bautizó el espíritu muerto guía que montaba y posesionaba José Antonio Sala el cojo el hijo de Corina ese que vivía allá en Parra y ese espíritu precisamente fue el que en presencia de todos los que estaban ahí incluso de uno de mis mejores amigos que vive en Cuba Ernesto Rojas dijo tú serás rey tú serás conocido famoso internacionalmente y tomarás un poder en nuestras prácticas de sabiduría muy superior a lo que los demás se puedan imaginar y yo como era muy joven cuando él me dijo esa palabra yo tenía 11 años de edad fíjense señores los tomé como una habladuría y nunca jamás en la vida imaginé y pensé desde cuando yo llegara a los Estados Unidos en el año 1980 en el año a partir del año 1985 yo tuviera que empezar a enfrentarme a tantas cosas en contra de nuestras prácticas y que yo tuviera que comenzar a conducir un programa de televisión en el año 1990 en Telemiami que fue el primer canal de televisión que yo tuve en mi programa cuando yo nunca jamás en la vida ni sabía que era una cámara de televisión ni nunca jamás en la vida me había parado frente a una cámara cuando las personas veían una cámara y se ponían a temblar hoy en día cualquiera se para en el frente de una cámara se acostumbraron como así se acostumbraron los orichas a que le tuvieran que dar sangre o estándole dándole sangre por gusto porque cuando usted coge un niño desde que nace le empieza a poner en el tete cafecito como hacen los cubanos que empiezan el tete y se lo empiezan a dar de cafe chiquiticos a los niños bebitos va así este tico este tico y cuando ya tienen dos años o tres como mi nieto cuando están haciendo café está jugando en el piso y hace café café yo quiero café eso fue lo que hicieron con los orichas y con las deidades y con los espíritus y con los muertos mire señores el secreto del sacrificio de animales yo lo sé yo lo conozco me lo revelaron tres personas Ascensión Marrero antes de morir y antes de fallecer porque hay una historia que yo un día la voy a contar que yo sin querer y por miedo le rompí el olocum a Ascensión Marrero con un labillazo me lo reveló en la libreta azul de Juan Mestri y me lo reveló Ñico el sordo el babalado que vivía en el cotorro que iba a la carretera que baja rumbo a Santa María Rosario y por ahí vivía el Ñico el sordo esas tres potencias fueron las que me revelaron a mí el secreto real del sacrificio de animales ¿no es así? ¿por qué entonces la mayoría están pasando la de Caín y la mayoría de todos los que están sacrificando los animales tienen 17 mil millones de problemas ¿y por qué a nadie les funciona? ¿y por qué estoy recibiendo quejas yo aquí de que están diciendo de que le hicieron esto y le hicieron corona y le hicieron para salvar una enfermedad de las personas familiares se han muerto y otros se han muerto en el mismo trono y acabado hasta salir del trono señores personas que ya están destinadas por Dios para que ya vayan a los reinos de él o a donde él los asigne en esta tierra y los están engañando y usted sabe dónde es que los acaban de liquidar es precisamente por estar dándole sangre a los orillas usted no sabe que cuando a usted le presentan el animal que van a sacrificar y usted en la hocha hace la operación que tiene que hacer en la boca con él o lo están limpiando el que está cogiendo la culpa de eso es usted no el que lo está matando porque el que mata al animal dice ñaqui 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 la loro el E.V.C 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 va de cara y mata sabe lo que está diciendo que él no es quien lo está haciendo que el que lo está haciendo es Ogum y sabe que lo que hace Ogum porque Ogum está maldito por Orofen por violar a su madre Yembo le tira la culpa al que lo escupió al que lo sopló al que está limpiándose porque cuando usted lo limpian con un animal está recogiendo energía suya y cuando se lo dan el que está recibiendo esa energía es la Deidad y el Espíritu que está acostumbrado a estar comiendo sangre y como esa porquería que recogió de usted se la tiró encima a ese Espíritu ese Espíritu lo ofende y por eso se le vira a usted y por eso a usted le da una canalla toma fuego aprendan que aquí ya vemos todavía quienes conocemos el secreto y ahora les voy a decir algo y no les voy a decir de qué se trata no lo voy a revelar nada más que el que se lo gane en este mundo cuando es cuando único de verdad únicamente se hace un sacrificio de animal no se pierda la parte número 3 de este canal la naturaleza y el Espíritu salva señores con José Montoya o Baife que está aquí para salvar a los hoteles y que no sigan gastando dinero por gusto reduzcan todos sus gastos en un 75% y los osopo casi en un 90% porque aquí el que sabe sabe y el que no sabe en este mundo aprenden el otro nadie quiere realmente aprender en ningún otro en ninguna otra vida porque la desconocemos así sea maravillosa señores recalco que Dios o los Dumare o los fin alá los bendiga a todos buenas tardes buenas noches buenos días según el horario que me estén viendo inscríbanse y denle la campanita para cada vez que nosotros publicamos un video usted diga aquí llegó la próxima información de la verdad con José Montoya o Baife o